El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, afirmó que se actuará con todo el peso de la ley contra los normalistas que mantienen retenidos a policías estatales y tienen en su poder más de 40 vehículos de diversas empresas comerciales a las que les han saqueado la mercancía. Recalcó que el gobierno del estado no le tiembla la mano para aplicar la ley, solo se ha mantenido la prudencia en buscar de resolver este conflicto a través del diálogo. Ese lunes cumple nueve días cautivos en la comunidad de Turícuaro, el grupo de policías estatales que retuvieron estudiantes normalistas de Michoacán. El gobernador Jesús Reina dijo que se encuentran bien de salud y que su liberación dependerá de las negociaciones que logre la CENTE con el gobierno federal, para que en esa instancia se otorguen las plazas que reclaman los normalistas y que el estado no está en posibilidad de otorgar. La dirigencia estatal del PAN urgió que se aplique la ley contra los normalistas responsables de retener personas y secuestrar vehículos, pues alertó que lejos de resolverse el problema sigue escalando y radicalizándose, y radicalizándose las prácticas de los estudiantes. El líder estatal Miguel Ángel Chávez criticó los que calificó como una inacción del gobierno del estado que debe hacer esfuerzo de negociación en la legalidad. Este martes podría terminar la huelga en la Universidad Michoacana que estalló hace seis días el Sindicato de Profesores. La propuesta de la rectoría abarca cinco puntos que en su caso aprobará la dirigencia sindical antes de las 19.30 horas de este lunes, reparar 25 minutos de contrato laboral que será firmado por el rector Salvador Jara inmediatamente después de que los huelguistas quiten las banderas rojinegras de los edificios nicolaitas. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, asumió que el conflicto con el Sindicato de Profesores que derivó en la huelga se debió a la falta de diálogo por parte de la autoridad nicolaita con los catedráticos y prometió que a partir de ahora mantendrá comunicación directa con los dirigentes sindicales y no permitirá que gente ajena a las negociaciones intervenga. El gobierno de Michoacán pidió que sin minimizar el problema de inseguridad que enfrenta los municipios de Buena Vista, Tomatlán y Tepalcatepec no se generalice como un problema que vive toda la región de Tierra Caliente, Michoacán. El gobernador Jesús Reina dijo que el problema que enfrentan esos dos municipios es entre los policías locales y no por el desabastado de productos de primera necesidad, proyecto que la economía regional se reactivará con la producción de cítricos. Con mil cámaras que se instalarán en diversos municipios michoacanos, el gobierno del estado intentará disminuir los índices de electivos que el gobernador Jesús Reina García reconoce que se han disparado en forma exponencial durante los últimos meses, principalmente en las ciudades más pobladas como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Cuasar TV, las noticias en breve.